Les cuento, señoras y señores, Mish and Mona, que fuimos hasta Mazatlán, Sinaloa. No piense usted que me da envidia de que el mar maravilloso, la playa, el mejor marisco del mundo mundial, el mejor pescado, allá en Mazatlán, y con la mejor de las bandas, la banda El Recodo, que cambió de... pues hay un relevo generacional ahí, Charlie Pérez. Adiós, bis, adiós. Esta es la historia de Mariana Cepeda. Mazatlán, Sinaloa, fue el escenario perfecto para que Van de El Recodo despidiera a uno de sus vocalistas y le diera la bienvenida a uno integrante de ¿Quién se trata? Chequen esto. Es como una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Este... yo también me siento triste, pero me siento feliz. Era el momento de cerrar el ciclo para mí y obviamente, como lo he venido diciendo, no, pasarle la bolita, pasarle la bolita a alguien más. Compartió ante nuestras cámaras los motivos por los cuales tomó la decisión de abandonar la agrupación. Me voy porque quiero hacer... quiero hacer ahora... quiero explotar mis ideas, pero obviamente dejando un buen ejemplo. Yo lo que quiero hacer no es música con contenido cristiano, pero sí tratar de que sea música con un contenido positivo para el público, ¿no? Me voy muy contento, me voy muy contento, me voy muy agradecido, me siento muy bendecido, me voy por la puerta grande. Por su parte, Poncho Lizárraga, líder de la banda, habló al respecto. Muchos sentimientos encontrados tras estos cambios radicales. Las personas cumplen su... pues su ciclo de vida dentro de la agrupación. Hay algunos que lo cumplen como debe de ser, como lo hizo Charlie. Pues sí, son sentimientos encontrados, desde luego. El tener la oportunidad de que un compañero deje de pertenecer a esta agrupación. Y más si es un compañero querido con el cual tuviese la oportunidad de vivir tantas experiencias. El nuevo integrante del Recodo, Ricardo Yocupicio, es un joven de 24 años de edad, con muchos sueños, los cuales se están viendo cristalizados con este nuevo proyecto. Me siento completamente preparado y sé que día con día tengo amigos que, bueno, estamos haciendo una amistad, pero sinceramente me siento ya bien acogido por ellos, me siento acobijado. Pues bienvenido al nuevo integrante. Claro, puro Sinaloa. Oye, fíjate, pone Mariana, fue en martes, porque en lunes es cuando se pone chido ahí en Mazatlán. Sí, hombre. O sea, porque llegan todos los banderos de todas las bandas ahí a Mazatlán el domingo después de haber trabajado el fin de semana o el lunes en la mañana. Y el domingo, el lunes en la noche, en un lugar que queda ahí por el malecón, tocan banda, entonces de repente llega Julio Preciado, Julio Álvarez, El Mimoso, Carlos Arabia, la, 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 la. Así de todas las bandas a cantar ahí. Llegan los de la MS y llegan todos. Entonces se arma la pachangota con todas las estrellas de las bandas. Y con Aguachile y con todo el ambiente. Mariana ya regresó, se quedó allá. Mariana ya regresó hoy, pero mira, estuvo excelente la cobertura y bueno, pues le deseamos todo lo mejor a Chami, ¿no? Yo no sabía que había ido a trabajar, pensé que hizo de vacaciones. Pues en su Instagram andaba ahí mandando mucho mensaje a la sopera. Estuvo trabajando Gustavo Adolfo. A ver, yo pensé, saludos a Mariana.